Tengo un pobre corazón que a veces se rompió Se apagó, pero nunca se rindió Entre estrellas de cartón perdí la ilusión Que llegara un ángel me levanta y que me pida que lo amé Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruces en mi camino ahora creo en el destino Tenerte por siempre conmigo Pero la suerte es quederte tanto Que tú sientas lo mismo Dicen que este loco amor no tiene solución Que tu mundo y mi mundo no Que tu mundo y mi mundo no Entre estrellas de cartón perdí la ilusión Que llegara un ángel me levanta y que me diga que lo amé Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Tenerte y te cruzaste en mi camino ahora creo en el destino Tenerte por siempre conmigo Tenerte por siempre conmigo Pero la suerte es quederte tanto Que tú sientas lo mismo Que tú sientas lo mismo Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y que tú sientas lo mismo Y te cruzaste en mi camino ahora creo en el destino Tenerte por siempre conmigo Pero la suerte es 그대로 para siempre conmigo Pero la suerte es que me sacные Y que tú sientas lo mismo Pero la suerte es que me hiciste un rayado Y que tú sientas lo mismo Y que tú sientas lo mismo Y de pronto un día de suerte se me empieza a成ar Soy turbante en mi camino ahora creo en mi camino Gracias por ver el video.